Música Quizás muchos de quienes viajaban en el crucero Greek Mortimer no habían oído nunca hablar de Uruguay. Este pequeño país está dando ejemplo de su naturaleza. Tal vez cuando comenzaron a vivir la pesadilla del virus a bordo y se encontraron en nuestras costas, jamás imaginaron recibir asistencia de un país pequeño que, como tantos otros en el mundo, estaba luchando contra la pandemia. Esto nosotros no lo consideramos una opción, lo consideramos un imperativo ético para el país. Si bien en varias oportunidades algunos pasajeros con síntomas graves fueron evacuados y hospitalizados, todos esperaban el gran día, poder volver a sus países. El buque del crucero Greek Mortimer terminó atracando a las 18 horas y 50 minutos. Hubo muchas imágenes emotivas durante este operativo, como por ejemplo esta sábana con un Gracias Uruguay. Y todos somos Uruguay, ¿no? Es un agradecimiento a todo el país, a lo mejor de este pueblo que todos integramos y una traición que todos construimos. Así que creo que es merecedor el pueblo uruguayo de esto. Por la información que tenemos ahora van a desembarcar 112 pasajeros que van a embarcar en cuatro ônibus y de ahí va a salir el convoy con el cordón sanitario, con la escolta de la Armada, hasta la salida del puerto Montevideo y luego con el Ministerio del Interior. Es un operativo humanitario inédito. No lo ha hecho prácticamente en ninguna nación en el mundo. Sí, había personal en una lancha de la prefectura de Montevideo y en botes, haciendo la seguridad en la entrada del crucero en el espejo de agua, dentro del puerto. Bueno, hasta el único uruguayo, digamos, que estaba a bordo, es el práctico y todavía no desembarcó. Creo que hay que agradecer muchísimo a mucha gente que no sale en cámaras, que realmente son los protagonistas de esto y son los que se arriesgan, porque en vez de estas cosas también arriesgan. La colaboración con las autoridades australianas fue muy, muy estrecha y de hecho, junto con la compañía de cruceros, que fue la que finalmente despachó el avión médico desde Portugal, fue que pudimos armar toda esta operación. Lo importante es el poder hacer con los demás lo que seguramente a cualquiera de nosotros, a usted, a mí, a cualquiera de los uruguayos, les gustaría que hicieran con ellos y encontrar en la otra del lado del mundo, viviendo estas circunstancias que estamos viviendo. Pero si hay una imagen que resume lo que sentían quienes durante varias semanas esperaban al regreso, es esta. Esta persona lo resumió todo. El mundo entero lo está reconociendo. Gracias. Gracias por ver el video.